¡Voy a por ti, Saz! ¡Voy a por ti! ¡No! 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 ¡Demasiado rápido, amigos! ¡Demasiado rápido, menú! ¡Me distraje! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en el YouTube, Mr. Madera, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de mods de Sonic Dash, amigos, al canal. Hoy tenemos un personaje bastante especial, Super Knuckles de la película, amigos. Esto es un mod que yo mismo he hecho. Ya saben que yo hago los mods. Ya saben que todos los mods aquí son míos, hechos por mí completamente. Y este va a estar bastante interesante, amigos, porque es Super Knuckles de la película. Con todo al máximo, amigos. Como pueden ver aquí, todo está exactamente al máximo, amigos. Turbo aceleración, multiplicador, imán, escudo, ventaja inicial. Absolutamente todo está al máximo. Así que en este video vamos a estar utilizando Super Knuckles de la película. Obviamente vamos a jugar en el escenario de la película Emerald City. Creo que así se llama, Emerald City, ¿no? Sí, sí, sí. Sí tengo buena memoria. Pero lo más probable es que tenga mala memoria. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video, amigos? Vamos a hacer lo de siempre, combatir contra dos jefes. Ese va a ser el reto con Super Knuckles de la película. Así que si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y miren nada más, amigos. Aquí tenemos al Super Knuckles de color rosa. Y sí, para los que nunca habían visto a Super Knuckles en su vida, es de color rosa. Es chistoso que no sea de color amarillo, como normalmente suelen ser las transformaciones de todos los personajes de Sonic. Bueno, la mayoría suelen ser de color amarillo. Miren nada más este Super Knuckles, amigos. Qué precioso que se ve, ¿eh? Qué precioso. Uy, se me olvida. Se me olvidan las poses, amigos. Las poses. Sí, Super Knuckles se ve rosa. Siempre se ha visto rosa desde toda la vida, amigos. Ahora también dicen que es Hyper Knuckles. Pero es más conocido como Super Knuckles. Yo sé que son dos transformaciones distintas. Pero por alguna razón, hasta donde yo sé, Hyper Knuckles y Super Knuckles se ven similares. Se ven bastante similares. Pero sí, se ve rosa. No sé por qué han decidido que la transformación de Super Knuckles sea rosa oficialmente. Yo lo hubiera dejado como amarillo claro, como todos los personajes. Vámonos a la playita. ¿Por qué no? No se me antoja un calorcito. Miren qué hermoso que se ve, amigos. Qué hermoso que se ve. Con los ojos rojos y todo. Bien épico. Vamos a ver la golpiza que le pone a Eggman, ¿eh? En serio, vamos a ver la golpiza que le pone al Dr. Eggman, al Dr. Robotnik. Y luego, amigos, voy a hacer un vídeo de Super Sonic la película versus Super Knuckles la película, amigos. Como lo hice con el de Super Sonic la película versus Sonic.exe. Así, voy a hacerlo así. Y yo sé que les ha encantado, amigos. Yo sé que les están encantando estos mods de Sonic Dash. Y yo sé que quieren que libere... ¡Uuuh! ¿Vamos? ¿Por qué no? Vamos al jefe. Yo sé que quieren que deje el enlace del mod de Sonic Dash, amigos, en la descripción. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil porque les tendría que dar la APK completa con los personajes en Super. Y ustedes tendrían que descargar... ¡Ah! Tendrían que descargar la Save Data. Pero la razón por la que no lo hago, o la razón por la que no puedo enseñar a hacer mods, es porque YouTube no me lo permite. YouTube no permite hacer ese tipo de tutoriales. Y tampoco permite descargar cosas externas. Por ejemplo, yo no puedo poner la APK en la descripción porque si no, me tumban el vídeo. Pero lo que sí puedo poner, lo que sí puedo hacer es subir los mods a Game Banana. ¿Puede que lo haga como un especial 100.000 suscriptores, amigos? ¡Sí! Este va a ser parte de uno de los especiales de 100.000 suscriptores, ¿ok? Voy a subir los mods a Game Banana. Ya ustedes sabrán cómo ponerlos, ya lo tendrán que investigar por su cuenta. Pero lo voy a poner para que lo puedan jugar ustedes en su Android, en su celular. Toda la colección de Supers en la película. ¡Vamos, Eggman! ¿No pudiste con Knuckles normal? ¡No puedes con Super Knuckles en la película! ¡Ah! Casi me humilla, ¿eh? Casi me humilla y ya le iba a fallar. Casi me humilla. Me humilla a mí. Sí, podría hacerlo como un especial 100.000 suscriptores. Publicar toda la colección. El mod de toda la colección de personajes en modo Super de la película. No sé cómo lo voy a llamar. Tengo que trabajar en el título de eso. Y también podría publicar toda la colección de los .exes de la película. Porque ya saben que los voy a hacer a todos. Estuvo raro eso. Estuvo rarísimo eso. Ya saben que voy a hacer a todos los personajes de la película en modo .exe, amigos. Así que va a estar re épico. También voy a publicar ese paquete de mods en Game Banana para que ustedes lo puedan descargar. Cuando lleguemos a 100.000 suscriptores. Así que no olviden, amigos. Suscribirse y activar la campanita, ¿eh? Si quieren... Si quieren estos mods. También díganmelo en los comentarios para que yo los pueda leer y sepa que sí lo quieren. Entonces va a estar re épico. Creo que ese es un buen especial. ¡Eh! Creo que ese es un buen especial. ¡Sí! ¡Eh! ¡Woohoo! Ese sería uno de los videos especiales. El otro, no sé. Quizás haga un, eh... Un Draw My Life. O como se le puede decir en español. Dibujando mi vida. Donde cuento mi vida. Para que conozcan más de mí. No, no lo sé. No lo sé. Podría ser muchas, muchas cosas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Es papeo! Ok, vámonos de vuelta. Vámonos de vuelta. Pero sí, amigos. Sí que estamos mejorando en la creación de estos personajes. En la creación de estos mods, ¿eh? Ya saben, amigos. Si quieren ver más contenido de este tipo. Más mods de Sonic Dash. Dejen su like. Vamos, Super Knuckles. Super Knuckles. Tenemos que llegar al segundo jefe. ¡Oh! 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 Solamente hemos perdido una vez, ¿eh? Cada vez estamos mejorando más de nuestra habilidad con Sonic Dash. Realmente yo no soy muy bueno con Sonic Dash. No lo practico mucho. No lo juego mucho. Bueno, ahora sí lo juego mucho porque he estado haciendo muchos vídeos de esto. Ya lo han visto en el canal. ¡Uy! ¡Ay! Eso no es justo. No estaba preparado. Vamos a ir a Moosrom Hill. Vamos a ir a Moosrom Hill, amigos. Todavía no. Knuckles tiene que llegar a su hogar primero. Yo sé que ya era la boss fight. Yo sé que ya era la boss fight. Pero yo quiero ir a Moosrom Hill, amigos. Super Knuckles en Moosrom Hill lo vuelve completo. Vuelve a Knuckles. Vuelve a este vídeo completo. Y a Knuckles completo también. Porque este no es el hogar de Knuckles. Ya lo sé. No es el hogar de Knuckles. Pero ya saben que aquí es donde Knuckles encuentra a Eggman. A Robotnik. Y lo salva. Pero en este caso no vamos a salvarlo. ¡Ah! ¡Destruirlo! ¿Podemos revivir? Tenemos muchísimos anillos rojos para el resto de la vida. ¿Otra vez? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez al mundo, al planeta hongo, amigos. Que ya sé que es Moosrom Hill, ¿ok? Ya sé que es Moosrom Hill. ¡Uy! ¡Me he equivocado! ¡Ja, ja, ja! Estaba con los ojos cerrados. ¡Ja, ja, ja! Estaba con los ojos cerrados, amigos. ¡No! 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 Ya sé que es Moosrom Hill, amigos. No se vayan a enojar. No se vayan a convertir en modo haters diciendo que no sé nada de Sonic. ¡Ja, ja! Pero ya saben que este lugar es el más cercano a Ampuss, al planeta hongo de Sonic la película. Ya saben que está inspirado. ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Tengo que usar mil revives! Ahora sí, amigos. Ya es tiempo de que vayamos al siguiente jefe, ¿ok? Entonces, en la siguiente, aquí lo vamos a hacer bien. Este sí. Atención a las flechitas, ¿eh? Atención a las flechitas. ¡Super Knuckles! ¡Super Duper Knuckles! ¡Super Knuckles Poder Rosa! ¡Ja, ja! De verdad, sería curioso ver cómo sería Knuckles en Super en modo amarillo. O sea, en modo Super en color amarillo, más bien. A veces no sé ni hablar, ¿eh? A veces se me olvida cómo hablar. ¡Wiii! Ahí está. Ya se está poniendo más complicado esto. ¡Ya se está poniendo más complicado! Creo que veo un boss por allá. ¡No! ¡No! Sí hay un boss, amigos. Pero tenemos otro rival. ¡Otro rival! Ahora sí, es hora de ir contra Saz. Saz, te voy a poner una tonda a ti. A ver. Bailecito. Uno, dos, y tres, y cuatro. Ya me lo me equivoco. Ya me lo le hago para abajo en vez de para arriba, amigos. Ya me equivocaba. No, amigos, se me complica un poquito. Lo siento. Perdónenme. Disculpadme. Se me complica un poquito. Yo soy pésimo. Se me complica un poquito esquivar en el aire hacia los lados. Soy pésimo en sonitas. Pero soy rico, así que no hay ningún problema. ¡Te voy a dar una tonda! ¡Te voy a dar una tonda! No, yo soy el que te va a dar una tonda. Yo soy una... Yo soy una tonda. Que se va a estrellar contra tu cara. Je, je, je. Yo te voy a dar una super... ¡Au! 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 Te subestime, Saz. Te subestimado. Te subestimaosas. Pero no creas que porque te subestimado esta vez te subestimaré otra vez. En el Sonic Forces te odio. Y te destruiré aquí. Y en Sonic Forces. Con el poder de la esmeralda maestra. ¡Guau! ¡Dios! Voy a por ti, Saz. Voy a por ti. ¡No! 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 ¡Demasiado rápido, amigos! ¡Demasiado rápido, men! ¡Me distraje! ¡No tuve la velocidad subida! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Oh, bueno, gente de YouTube! ¡Hemos obtenido unos premios, por lo menos! ¡Bueno, gente de YouTube! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado el vídeo! De ser así, por favor, denle like, compártelo. Y suscríbanse, no olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya a mi canal, comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejándose un like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!